¡Daniel Scioli! 65 días del año, acabamos de ser testigos, junto a Julio Pereira, Eduardo Fell, Aníbal Fernández, que acaban de salvar la primera vida. Gustavo se está reponiendo, llegó aquí hace unos minutos en un cuadro muy severo, lo pudieron sacar adelante, así que felicitaciones. Y bueno, la importancia que se ve ya reflejada en la práctica de estas unidades de pronta atención de la salud. Estos hospitales intermedios, que es la transformación más profunda en infraestructura hospitalaria del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque acerca la salud a la distinta realidad de los barrios y a las familias, a un centro de salud que puede resolver el 97% de las consultas sin llegar al hospital de alta complejidad. En este caso, va a descomprimir el hospital mi pueblo y ustedes, queridas familias que viven cerca de aquí, saben que tienen profesionales en las distintas especialidades, con equipamiento tecnológicas, con equipamiento tecnológico de rayos, ecógrafos, farmacia, enfermería, jog room y distinta, pediatría. 85 integrantes profesionales para poder responder a la gran mayoría de las consultas, como los 2 millones y medio de casos que han sido atendidos desde que inauguramos el primer UPA en el municipio de Lomas de Zamora hace un año y medio. Este es el UPA número 11 y nos proponemos terminar la gestión de acuerdo a lo que tenemos planificado con el UPA número 20. Entre ellos, en el municipio de Zárate, cuyo intendente nos está acompañando, me acaban de informar en Urlingan, el doctor Collia, 5.500 consultas en el primer mes de funcionamiento. Fernando Espinosa, nuestro compañero intendente de la Matanza, presidente del Partido Justicialista, puede dar fe también de la influencia positiva que esto ha traído en el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires. Y le contaba a Eduardo Feller, donde el presidente de nuestro Partido Justicialista a nivel nacional ha tenido la cortesía cuando le comenté que hoy teníamos esta inauguración de cómo llegamos a esta realidad. A partir de lo que ha sido un lugar en una agenda de trabajo de sacar la provincia al mundo y traer el mundo a la provincia de Buenos Aires y distintas experiencias exitosas. Esto en su momento lo hablé con el presidente Luna, vi los resultados en el estado de Río de Janeiro, se lo comenté a nuestra compañera presidenta, a la doctora Cristina Fernández Kirchner y dijo me gusta, dale para adelante, con todo nuestro respaldo. Y así fue que pudimos ir avanzando en esta transformación que realmente genera junto a otras políticas de inclusión sanitaria, como es el acceso a agua potable, las cloacas, que hoy junto a Gabriel Mariotto estamos llevando adelante una nueva inversión en el municipio de 30 millones de pesos. Queremos que el agua potable, las cloacas, que como dijo el Papa Francisco, es un servicio esencial y hace a un derecho humano que un estado social activo tiene que atender y que nos está proyectando a la tasa más baja de mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires de toda la historia. Y esto tiene que ver no solamente con las políticas sanitarias, le agradecemos al Ministro de Salud de la Nación que nos esté acompañando y apoyando con el calendario de 19 vacunas, con todo lo que significa el programa de entrega de medicamentos en forma gratuita. Y eso es muy importante en la complementación entre el Estado Nacional, la provincia y los municipios. Aquí Julio Pereira, en su vocación transformadora, en la pasión y el orgullo que él siente junto a todos los varelenses de tener un hospital que lleva nada más y nada menos, el hospital El Cruce, el nombre de ese gran presidente Néstor Kirchner, que es un hospital de alta complejidad, reconocido internacionalmente. Que hoy es un orgullo para la provincia y para el país, como la universidad de Florencio Varela, como el polideportivo de Florencio Varela, porque el deporte y la cultura hacen a promover la salud y la inclusión desde la concepción que nosotros tenemos del Estado, que es la prevención. Veo muchos jóvenes, los felicito, querida Juventud, por ayer hemos logrado un gran avance con el voto, con el boleto estudiantil gratuito para los estudiantes, los distintos niveles educativos. Lo prometimos y lo cumplimos. La legislatura me dio forma de ley y lo estoy promulgando en los próximos días. Por eso, muchísimas gracias realmente por este respaldo, por esta confianza, esta es la gran agenda del desarrollo argentino, que tenemos todas las posibilidades de llevar adelante de ahora en más, en esta próxima etapa de este proyecto nacional, en la cual una Argentina que ha resurgido su aparato productivo, nuestra autoestima, un desendeudamiento no solamente económico, social, en materia de salud pública, de educación, de servicios esenciales. La vuelta al trabajo, el gran ordenador social, y saludo al compañero Omar Plaini, en él como secretario general de su gremio, a todas las organizaciones gremiales, compañeras, compañeros, trabajemos juntos, las organizaciones gremiales, los empresarios, el Estado en sus distintos niveles, para sobre estos logros, sobre estas conquistas, proyectar ese desarrollo integral de la Argentina. Y como se lo he dicho al compañero Eduardo Felder, quiero que vengas a conocer esto, porque lo que es una realidad para la provincia de Buenos Aires, quiero que sea un proyecto para el país. Estas unidades, pronta atención de la salud, este hospital intermedio, que estoy seguro que en mi próxima visita a Jujuy vamos a decidir juntos en qué lugar también la provincia de Jujuy va a tener su hospital intermedio y va a poder seguir avanzando en estos servicios integrales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, querido Julio, gracias a Aníbal, nuestro compañero, jefe de gabinete, todos reconocemos en él, un luchador, un gladiador, un defensor de todas estas políticas durante todos estos años, que nos esté acompañando y a todas las autoridades presentes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias y fundamentalmente al querido pueblo de Florencio Varela. Más que nunca tengo ganas de seguir sirviendo a los sueños, concretar lo de cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.